Loquito Loquito y en la suena, en la suena del zapato Loquito voy a hacer, voy a hacerme un torteo Loquito voy a hacer, voy a hacerme un torteo Loquito por andar, por andar enamorado Loquito y en la suena, en la suena del zapato ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es la variedad o el label La variedad es el Campele Chauvinion o el Campelea es bueno Es mi favorito aquí Todo está bien Sí Toma el racismo Y sí Y de ese modo Sí Ay, ay, ay Se han de acabar las nubas Sin saber como las olas del mar Anda y de ese modo Sin saber como Sí Ay, ay, ay Salmo Sí Sí No 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 Entra Aj Sí Ay ¿Te